Bienvenidos a Basadacia Bienvenidos a Basadacia On stage Kiko y Cristina Kiko y Cristina From Germany Un anillo en el dedo Es mi mujer Una estrella en el pelo Es mi mujer Un secreto en el oído Un sabor conocido Un color familiar Toda una vida Una voz escondida Es mi mujer Una suave melena Un amor sin veneno Una forma de amar Desconocida Y así La quiero Así Mujer Cada momento La quiero Tener Una tarde caliente Es mi mujer Una lluvia Una lluvia constante Un te quiero distinto Un encanto total Enamorada Y así Y así La quiero Tener Mujer Mujer Tener Mujer ¡Gracias!